En las verdes, montañas de lares, y en lucha con la adversidad. La Calle Record, a mi Puerto Rico, estamos solo calentando motores, esperen mucho más de mi parte. Se soltó la bestia abriendo otro capítulo, ustedes son conocidos por Lambert testículo, ridículo, no quieran que le meta recio, los va a poner a brincar sin usarlo, un trapecio. En mi negocio no se me conocen pana, yo lo hago solo y solo le meto con ganas, se granan tratando de guerrear conmigo, pierden sus temperamentos, es lo que te digo. Mi amigo, tú crees que le metí todo el tol, que apago todas tus canciones con un solo corte, un golpe de suerte en lo que tú has tenido, en los barrios y caceríos, yo soy bien querido. Gusano, de rima soy un artesano, me enganchó la gorra yankee, la glock en la mano y en vano, serán toditos tus intentos, no es rapear por rapear, es tener talento. El carca, el carca, gritos de la calle, el carca, a.k.a. tu peor pesadilla, mother fucker. Pierden sus temperamentos, barrio y caceríos. Pierden sus temperamentos, barrio y caceríos. Y yo, cálida, gritos de la calle, amor de la calle baby Acuérdate de mí, aunque sean tus oraciones Respeto tu decisión, pero aún te amo con cojones Razón pa' que no vuelvas, de seguro que hay millones Pero si esta almohada hablar, escribiría miles canciones Acuérdate de mí, aunque sean tus oraciones Respeto tu decisión, pero aún te amo con cojones Razón pa' que no vuelvas, de seguro que hay millones Pero si esta almohada hablar, escribiría cada segundo Sin ti vida, es como un laberinto sin salida Es como tener abierto una herida que sangra del día y de noche Es como un carro tándar sin un cloche Es como recibir flechazo en mi corazón de voz Estoy perdido en agonía, porque se me fue la hora Antes brillaba como el sol, ahora no tengo resplandor La estrella que me iluminaba, el camino se apagó Y ahora me encuentro ciega en la oscuridad con mi dolor Quizás si no fuera orgulloso, te salí a buscar Pero total, acto como si tú me dieras igual Sigo siendo el mismo, sigo caminando con piquetes Y corriendo por fuera, llorando por dentro del garete Acuérdate de mí, aunque sea en tus oraciones Respeto tu decisión, pero aún te amo con cojones Razón pa' que no vuelvas, de seguro que hay millones Pero si esta almohada hablar, escribiría miles de canciones Acuérdate de mí, aunque sea en tus oraciones Respeto tu decisión, pero aún te amo con cojones Razón pa' que no vuelvas, de seguro que hay millones Pero si esta almohada hablar, escribiría miles de canciones Que los hombres no lloran pa'l carajo Yo me quiero desahogar Que como las olas del mar Las mujeres vienen y van Mis panas dicen que lo que yo extraño es sexo contigo Mi corazón me grita que yo extraño todo contigo Tengo el recuerdo de tu carita al amanecer Tan pura, tan bonita, una belleza de mujer Dime qué hacer con todas esas preciadas memorias Que por no haberlas valorado pasan a la historia Dime qué hacer, lo que tú quieras Me siento perdido Y si amarte fue mi misión Ahora yo estoy rompiendo río, esto me trae enfermo No como los ríos no duermo No puedo hacer esto sin ti, no encuentro como resolverlo Acuérdate de mí, aunque sea en tus oraciones Respeto tu decisión, pero aún te amo con cojones Razón pa' que no vuelva, de seguro que hay millones Pero si está en moda hablar, escribiría miles canciones Acuérdate de mí, aunque sea en tus oraciones Respeto tu decisión, pero aún te amo con cojones Razón pa' que no vuelva, de seguro que hay millones Pero si está en moda hablar, escribiría miles canciones Ya, mamita yo no sé entonar ni nada de eso, viste Pero esto es amor de calle Tú sabes que desde que te fuiste no como, no duermo Estoy triste, bebé Carta, gritos de la calle Poder freestyle O Dando station, puñita en la casa Hay guerra de caserío, caserío Yo no estoy de acuerdo, pero ya se han muerto muchos panas míos Te busco el lío, te limpia la cacharra Raperitos de agua dulce, aquí se embarran Tú no tienes chispegalle, por eso tu letra suena tan vacía comparada con la mía Lo que sí son reales de esta mierda, para alcanzarlo tú no tienes pierna Es mejor que pierdan y no se hagan ilusiones Que ando con la nena, lo que se apodera de tus emociones Van a pasar de ser mamones de mis canciones, a ser víctimas de mis acciones Revolución Cruz, Cartagena All Station, Viter, esta jerarquía, matándolo No sé por qué, pero sí Si yo no fumo, no funciono igual, yo quiero fumar El ingrediente que es mi desayuno, no puede faltar para el día comenzar No sé por qué, pero si yo no fumo, no funciona igual Yo quiero fumar, el ingrediente que es mi desayuno, no puede faltar para el día comenzar Dale fuego al Purple Peace, dale fuego a ese push, dale fuego por ley A muñas hidromónicas yo tengo un ojo químico, al humo de la sátiva yo tengo un cuerpo en crisis Y ves que de repente yo me pongo torpe, y ves que como que 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 me trabo cuando tiro un corte No te asombres, es que ya hizo su trabajo, ya estoy bien chillin', ya no me importa un carajo De repente, me molesta la luz fuerte, y al pana mío como que le da la perceta Ya te quieto cabrón, que no van a parar, ya ando con dos onzas de ese push crystal Prendete otro y sube la ventana, Carlos Que te sigue, vamos a capsulearlo No te da un case como que te sabe a China Pero no te pegue, sigue la machina Una de esas canciones que hice inspirada en el cannabis Gritos de la calle El Carta El más que le mete a esta pendeja Si te prende un blunt, tú lo tienes que pasar Dame, dame un p... Y ya te de loco, y te dejo Una mella pa' que no seas tan pendejo No sé por qué, pero si yo no fumo, no funciono igual. Yo quiero fumar el ingrediente que en mi desayuno no puede faltar para el día comenzar. No sé por qué, pero si yo no fumo, no funciono igual. Yo quiero fumar el ingrediente que en mi desayuno no puede faltar para el día comenzar. Para todos esos mamones que le pasa un fil y te devuelven una changa. Medu. 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 Tú sabes, grito de la calle. Medu. Tú sabes, grito de la calle. 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 Somos latinos unidos por el hip hop, como una cultura no como un estilo, esto no es como moda que va y viene, estoy casi seguro que esto lo cargo en los genes, el vino se detiene se propaga como plaga, ni el agua de los siete mares se apaga esta llama, somos muchos, gran diversidad, diferentes culturas, con el hip hop de república bajo su dictadura, relatando cosas puras, crudas como las vemos, para decir las cosas no nos escondemos, esto es en lo que creemos, nos dicen la voz del pueblo, del barrio, de la calle, pesadilla del gobierno. Argentina, unidos por el hip hop, Bolivia, unidos por el hip hop, Brasil, unidos por el hip hop, Colombia, unidos por el hip hop, Costa Rica, unidos por el hip hop, Cuba, unidos por el hip hop, Chile, unidos por el hip hop, Ecuador, unidos por el hip hop, El Salvador, unidos por el hip hop, Haití, unidos por el hip hop, Honduras, unidos por el hip hop, México, unidos por el hip hop, Nicaragua, unidos por el hip hop, Panamá, unidos por el hip hop, Paraguay, unidos por el hip hop, Perú, unidos por el hip hop, Puerto Rico, unidos por el hip hop, República Dominicana, unidos por el hip hop, Uruguay, unidos por el hip hop, Venezuela, unidos por el hip hop, España, unidos por el hip hop, Yeah, solo por el hip hop, Latino. All I have in this world is my thoughts, I don't break them. And I have in this world. Turo Matana, ¿tú lo que hace? Mucho bla, 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 Um, yo ب mateo, mucho comiqueo, mucho cotorreo hablando de Calceo, pero en verdad, uno matana, tú lo que hace? Mucho bla, 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 Mucho patameo, mucho comiqueo, mucho cotorreo hablando de calceo, pero en verdad, Son derivados, son sintéticos No son originales, son personas es ficticios Yo por mi parte vivo de ese mascarador En su bolsillo no hay tres pesos ni por un ángulo Sonando tan duro, dejando rastro de mi flow donde me paro bro Te está pidiendo el show, me está jugando con fuego Papi con esto yo no juego Pa' cargarla que necesita, pa' chamonera la que necesita Pa' dispararla que necesita No, pero no 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 No Sí Ok LeMond Jajajaja Alright La calle Records Cantagena Yo Carta Gritos de la calle Yo sí que le meto esta pendejada, my nigga Tú sabes la que hay Gritos de la calle Esa es la que hay Puerto Rico, ciudad del grito Worldwide, motherfuckers Ya better than twice Dicen que son pilas Dicen que son gantes Dicen que son mariantes Dicen que van a matarme Dicen que son pilas Dicen que son gantes Dicen que son mariantes Dicen que van a matarme Salió el devorada El que le saca la caca Con letra bellaca Caca, caca, tarta Aprende de mi nombre, cabrón Del género, la bendición De tu vida, la maldición Bueno, underground Y ama así cuando me escuchan, mama Ya yo tengo copyright Por si copiarse, trama Take it easy Papi, no lo tomen personal Pero la mayoría de ustedes Lo que hacen es copiar The same fucking shit And the same fucking trap Ya me tienen en depresión Tomando Prozac Maleantes de estudio Madones de emisora Por YouTube Muchos trucos de computadora Vito no mejoran Ni con qué hacer for dummies You know what I mean, homie Gritos de la calle Dicen que son pilas Dicen que son gantes Dicen que son maleantes Dicen que van a matarme Dicen que son pilas Dicen que son gantes Dicen que son maleantes Dicen que van a matarme No me impresiona Ni tú ni tu estilo Aunque morí sea mi destino Pero tú no eres un asesino Sé que tú te guías cochino En tu boca se me vino Lo que rimo es fino Advertencia Para arrimar licencia No abusen de mi paciencia Y ten conciencia Jalar el gatillo No es ninguna ciencia Hoy de pura valencia Tu vida en deficiencia Con urgencia Llamen a los doctores Que están activados Los operadores Maldita sea la hora En que ellos quieren guerra Si no la vas a usar No saquen una perra Sea la hora En que ellos quieren guerra Si no la vas a usar No saquen una perra Dicen que son pilas Dicen que son gantes Dicen que son maleantes Dicen que van a matarme Dicen que son pilas Dicen que son gantes Dicen que son maleantes Dicen que van a matarme Yo siempre estoy on fire, como Dirk Nervinsky, tu mamá copicho, como Mónica Lewinsky, I'm ill, and I always keep it real, yo no soy millonario, yo estoy bien jodido, pero es lo mío, soy súper dotado en los besos, por eso el killer me apodo el Magic Pencil, lo siento, si no me como tu historieta, pero papi, te queda grande la careta. Puede hacerte 350 tatuajes, como a noventicinco, comerte un peaje frente a tu gata, pa' que digan que eres un loco, vas a seguir siendo un pescabicho y tu jevo un mojo. Dicen que son pila, dicen que son gante, dicen que son maliante, dicen que van a matarme. Dicen que son pila, dicen que son gante, dicen que son maliante, dicen que van a matarme. Yo, ya tú sabes quién es este, Carta, el más loco todo. You know what I mean, homie, tú no vas a prender esto, gritos de la calle, it's back, yeah. Pareciera que mi vida son de animales vicios, pero vuelvo al elemento, yo me beneficio. El vicio, la calle, los paquetitos, los grilletes, adornan el camino de mi sacrificio. Y hay muchos otros esperando que suceda algo, dicen vamos a reventarlo y quedarnos con el canto. Por eso a veces tengo que escribir, por si me toca morir y dejar plasmado mi sentir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!